Ok, vamos a ver una transacción que es una de nuestras recomendaciones. Vamos a ir aquí a nuestro software Seasonality Trader y van a ver el poder de este software. Y puse aquí Federal Express y le dije que le busque los mejores 30 días historialmente. Y miren como el mes de octubre a diciembre, esta acción ha subido de los últimos 10 años pueden ver la data aquí, ok, ha subido 8 veces y solo ha bajado 2. Quiere decir que 80% de las veces, ok, que esa es la probabilidad. Mientras te jugar un juego de cartas y ganas 80% de las veces. Eso es lo que estás tratando de poner las probabilidades a tu favor, ok, cuando estás invirtiendo en la bolsa. Así que aquí solo entrando con este análisis tengo 80% de probabilidades porque si las probabilidades que suban de octubre a diciembre, esta empresa Federal Express ha subido 80% de las veces y las probabilidades que lo haga un año más son muy fuertes. Ahora, cuando vamos aquí, este es un análisis que le vamos a enseñar cuando sean miembros de nosotros que es Federal, que se llama el Cloud y se mira 5 componentes y especialmente cuando acaba de traspasar esta nube, ok, también está confirmando que quiere regalarse. Así que no solamente estamos en el año, ya la tendencia me está diciendo que está alcista y este indicador también cuando la línea verde está arriba de la roja, también me está diciendo que la presión está alcista. Así que tres factores muy fuertes que si tú tomas transacciones como esta, vas a ganar más veces que lo que pierdes. Así que esta transacción, vamos a poner Federal Express, ok, vamos a jugar el de noviembre 20, ok. Web, perdón, voy a cargar aquí, Federal Express, noviembre 20, y vamos a poner el 152, ok. La acción está en 155 ahora, nos va a costar 6 dólares, pero ya tenemos 3 dólares de valor intrinsic, así que todo esto lo van a aprender, pero esta acción muy fácil va a llegar a 165, 170 y ahí estaríamos casi triplicando nuestro dinero. Así que si ponen un contrato les va a costar 600 dólares, muy probable lo van a convertir 1,800 a 2,000 dólares en un mes. Ok, así que esta es la transacción, esta recomendación, si quieren recibir recomendaciones con esta y la enseñanza, no solamente te vamos a dar la recomendación, también te vamos a enseñar cómo tú buscar estas transacciones con el software que te vamos a incluir. Entonces, contáctenos, tenemos un especial este mes que por los 1,995 y solo este mes, esta semana que estamos haciendo la promoción, usualmente tienes que pagar 1,995 por nuestras recomendaciones. Los que se inscriban van a pagar una vez y tener acceso por vida, así que no pierdan esta oportunidad y para empezar a ganar un sueldo, un ingreso, si necesitan dinero ahora mismo, esta es la oportunidad para empezar a trabajar desde tu casa siguiendo nuestras transacciones. Éxitos y nos vemos en la próxima sesión.